Yo estoy queriendo estudiar por un fight mejor, marido. ¿Por qué me metes a alguien de aquí, a ti? Y vas a venir a mandar a matones para que le den tiro. Porque tú metes gente armada aquí, a ti. No seas malo, ¿vale? Tú querías robarte esas elecciones. No, claro.